La primera consideración cuando se utilizan ángulos en circunferencia es un giro completo representa 360 grados y por lo tanto medio giro va a representar la mitad que es 180 grados En el caso de formar un ángulo con dos cuerdas en una circunferencia, por ejemplo, aquí tenemos una cuerda y aquí se intersecto con otra Vamos a nombrar la intersección A a esta B y a esta C para llevar un orden, así o podemos tomar el otro sentido y por lo general este ángulo lo nombramos con una letra griega o le pueden llamar el ángulo rayita, por ejemplo Se dan cuenta que está intersectando a este arco que lo vamos a nombrar AC Cuando vayamos a nombrar arcos en circunferencia, por ejemplo, aquí tenemos el arco AC que se formó por esta intersección de cuerdas aquí en el vértice B Obviamente aquí hay un ángulo, pero nos vamos a enfocar a cómo se nombra este arco Se va a nombrar el arco AC y como es un arco se le pone esta línea aquí arriba Si le ponemos solamente AC no queda claro de qué estamos hablando Ya que también puede ser un segmento, más que aquí lo vamos a indicar con esta línea El segmento AC sería la línea que generamos al unir este vértice con este otro Entonces, si nada más ponemos AC, como expliqué, no queda claro si es un arco o es el segmento Así que hay que saber la simbología También hay que tener en cuenta que algunos ejercicios que se miden con grados Utilizan decimales u otros utilizan minutos y segundos Son diferentes maneras de representar a los grados Y nos vamos a encontrar con ejercicios así y otros así Entonces, por lo general en ángulos en circunferencia se utiliza el doble o la mitad de un ángulo Así que cuando quieran obtener el doble, nada más lo multiplican por dos en este caso Y aquí cada uno lo multiplican por dos para obtener el doble O la mitad, lo divides aquí a la mitad y aquí la mitad sería sacar la mitad a cada uno Es una idea para que no se confundan cuando tengan de esta manera o la otra El sistema o procedimiento es el mismo Ya la conversión de este a este, esto ya se ve en otro video La manera formal de nombrar a un ángulo en una circunferencia es por medio de sus vértices Así que utilizando el sentido contrario de las manecillas del reloj Vamos a empezar con el vértice, supongamos aquí, ABC Entonces empiezas con un vértice y luego con el que está en el medio que forma el ángulo Y el otro vértice, entonces este ángulo de aquí sería el ángulo ABC Ok, sin embargo a veces cuando tienes varios ángulos en un problema es complicado estarlo escribiendo así Por lo tanto mejor utilizamos letras griegas Por ejemplo, ALFA, BETA, OMEGA, THETA y DELTA también, son de las más utilizadas Entonces en lugar de nombrarlo así, dices, tenemos el ángulo por ejemplo ALFA Y ya sabemos que es este O puedes utilizar cualquier otra letra Si no te aprendes alguna de estas y tampoco quieres utilizar esto Entonces lo que hace la gente es inventar sus ángulos Por ejemplo, este le voy a llamar que es el ángulo RAYITA O le puedes llamar el ángulo 2 RAYITAS O el de plano le llamas el ángulo BOLITA Bueno, ahí la imaginación de cada uno Bueno, esas son las maneras típicas de nombrar los ángulos en la circunferencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!